¡Suscríbete al canal! Bueno gente, hice unas pruebas porque en el otro se me atrabó, quién sabe, hubo un problema con el emulador porque ya sabe mucha gente que hay emuladores que en OJALAM, ¿verdad? Pero bueno, vamos a buscar, vamos a escuchar al maestro Sinti, al papupapu, al papupapu. ¡Gracias maestro Sinti! ¡Gracias! Pero bueno gente, esperamos que estén bien el dedo, un bonito, un bonito el dedo, un bonito. Fíjense que quiero bajarle tantito al este pero... Este, déjame le bajo tantito porque si está muy fuerte la música. Está muy fuerte, ¿eh? Está muy fuerte porque, la verdad, sí, 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 lastima. Así. Porque sí le estaban lastimando, ¿no? Neta, ni me escuchaba yo. Ahí está. Pero bueno gente, esperamos que estén bien el día de hoy. El día de hoy que es martes. Vamos a darle a esta bonita campaña que es el de Crash Team Team. Este, a lo mejor voy a cambiar la cámara porque de este lado está el mapa. Eh, vamos a ver cómo se ve de este lado. Si el mapa te tapa o de este lado para que no se vea. Porque si no, otra. No voy a grabarlo con cámara. Ya depende de su decisión, ¿verdad? Y vamos a la primer carrera. Ya saben, a la primer carrera. ¡Me la pelan! ¡Eh, papu! Papu, papu. Creo que a lo mejor lo va a cambiar, gente. Sí, con B. Sí, con B se avientan. Con B. Hoy estoy con el Xbox. Con círculo se avientan. Ok. ¿Con cuál miras hacia atrás? Ah, ya, ya vi. Eh, papu. ¡Papus! ¡Me la pelan, papus! ¡Eh, me la pelan! ¡Agua cae en mi misma poción! ¡Uy! Casi cae en mi misma poción. Supuestamente dicen que en las manzanitas, cuando tienes son las manzanitas, te salen mejor las cosas, ¿no? Sí. Creo que sí, cuando salen las... No manches, estás haciendo más fácil. Lo malo que es repetitivo. O sea, ellos pasan por la misma. O sea, ellos pasan por la misma. Mira cómo me les adelanté. Ahí sí le di a uno. ¿Ven, papu? ¡Vené! Me la pelan a huevo. Bueno, este gameplay, gente, me acuerdo cuando yo lo jugaba, cuando tenía mi edad, que eran 13 años, 10 años. ¡Uh! Es un juego buenísimo. ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, gracias! ¡Me sonrojé! Y siempre que ahí se ha sido el loco, uno de los locos. Vale, vamos a un tornado. Después de ahí creo que vamos a ir destapando más, más y más y más. Este a lo mejor lo pasamos de volada, gente. Este es más rápido. No sé cuántos capítulos, pero... ...más rápido. Y tu power-up... ...se va a ser más potente. ¡Vamos! Sí, este, gente. No, estas son carreras muy fáciles, muy sencillas, que... ...la verdad. ¡Uh! Pero ahí vienen más juegos un poquito más difíciles que todo esto. ¡Ah! Muy fácil, muy fácil es pasar esto, gente. Hay mucho... Yo lo pasé casi lo completo, casi le pasé hasta con las medallas, pero sí me aburría porque estaban muy difíciles. Luego te piden medallas, hijos de la boca. Y luego vienen con los malos. ¡No, no, 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 gente! ¡Ah! Esto es bien fácil. ¡Adiós, perrito! ¡Adiós, perrito! ¡Ah, huevo, cayó! ¡Ay, mendigo dinosaurio! ¡Adiós, perrito! ¡Adiós, perrito! ¡Adiós, perrito! ¡Adiós, perrito! ¡Ah, po! ¡Oh! ¡A huevo, man! Y luego contra mí. No, no saben con qué se están metiendo. Ya con eso ya completé. ¡A huevo! Ya viene lo más pro. El osito es el que... ¡Ay, carnal! ¡No agarré nada! ¡No, mamá! ¡Pero que no me den! ¡A huevo! ¡No, mamá! ¡Qué fácil son estas carreras, gente! ¿No? Son bien fáciles. No darán nada. Lo más fácil es de lo normal. ¡Otro beso! ¡Dale, otro! ¡Gracias! ¿Por qué escogí el Crash? Pues ya saben que Crash. Es uno de los mejores. No es de Nintendo porque es de Nintendo. Bueno, no de Nintendo, es de Sony. Pues. Pues tienen que ser la huevo, ¿eh? Después de ahí, creo que tenemos que conseguir una nueva. Creo que conseguirmos estos los troferos y vamos con el mero mero o algo así, ¿no? Creo que sí. ¡Pup! ¡Oh, mamá! Este juego me encantó. Cuando lo juegué, no, mamá. Al principio sí se me hacía fácil, ahorita ya se me hacía más fácil. Antes sí, decía... ¡Ay, es difícil, es culero! Sí, no me salí. No salí, no salí veloz. ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Ah, anzenita! ¡Ah, huevo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! No había atajos aquí, ¿no? Pues ahí había atajos, gente. Entonces, estoy bien atajos, ¿eh? ¡Oh, mamá! Concentración. A huevo, ¿eh? ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Ah, para que no me la sea! Hace todos sus trucos. ¡Ay, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Le tocó la nitro! ¡Ah, don idiota! ¡Me tuvo que tocar a mí! Aquí, este juego es de agarrar manzanitas y agarrar, este... Cajas. ¡No, madre! ¡Llevo ventaja! No tanta ventaja, pero sí lleva algo. De ventaja, ¿eh? ¡No le va a dar! ¡Ah, huevo! Malosito, siempre Coco y... Está bueno, este, ¿eh? La bolita, ¿eh? La bolita, supuestamente, te protege de todo, ¿no? No me va a ayudar en el asalante un chorro. Vamos a ver. ¡No me va a ayudar en el asalante un chorro! ¡No me va a ayudar en el asalante un chorro! ¡No me va a ayudar en el asalante un chorro! ¡No me va a ayudar en el asalante un chorro! ¡No me va a ayudar en el asalante un chorro! ¡No me va a ayudar en el asalante un chorro! ¡No me va a ayudar en el asalante un chorro! ¡No me va a ayudar en el asalante un chorro! ¡No me va a ayudar en el asalante un chorro! ¡No me va a ayudar en el asalante un chorro! ¡No me va a ayudar en el asalante un chorro! ¡No me va a ayudar en el asalante un chorro! Ya, 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 vaya, papu ya Vámonos Vamos, vamos Reversa Ok, ahhh Qué loco, eh Qué loco, eh Ok, sí, ya, ya entendí Ahhh Vamos de Reversa a unos pipi Vamos, vamos Vamos, iríamos con la última gente Pero qué creen Yo hasta aquí me despido, gente Esperamos que les haya gustado Recuerden dejar Ya sé, ya, ya sé Para grabar, por eso lo quiero grabar Vamos a grabar, neta Uh, espérame, espérame, espérame Espérame gente, antes de cagarlo porque luego No manches Oye, ¿cómo se graba? Eh, eh, ahí está Pero bueno gente, yo hasta aquí me despido Gente, nos vemos en la próxima Muchísimas gracias por haber visto este video Y después de dejar una manita arriba Compartir este video con sus amigos Y nos vemos en la próxima gente Esperemos que si les haya gustado, si dejo la cámara de este lado O si no la cambio de este lado, no sé, ya ustedes depende Para que ven, si no, pues a ver Donde ponemos la cámara, ¿no? Pero bueno gente, esperemos que les haya gustado, déjense manita arriba Compartir este video con sus amigos y nos vemos en la próxima gente Bye gente, bye